Spal 2017 arranca su programación este jueves con la inauguración de una exposición de fotografías tomadas durante el mes de febrero por Alfredo Calis en la ciudad de San Luis al norte de Senegal. En ella se podrá ver una problemática, los niños mendigos que sacude a muchos países y que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños y las niñas. La exposición se inauguró ayer jueves a las 8 de la tarde en la Sala Felo Monzón del Ateneo Municipal. Acompañada de textos del periodista canario José Naranjo, estuvo junto a Calis para el trabajo periodístico. La exposición explica en cuatro etapas la situación de pequeños enviados desde pueblos del interior de Senegal a países vecinos hasta San Luis para estudiar en la más de 300 daras escuelas religiosas con las que cuenta esta ciudad. Una exposición que como bien decía Chema Santana nos abre una ventana para conocer mejor la realidad de un país hermano, un país cercano que es Senegal y también la situación común con muchísimos países africanos. El Ayuntamiento de Santa Lucía participará un año más en la iniciativa La Hora del Planeta, una iniciativa mundial que consiste en apagar las luces de forma voluntaria de edificios públicos durante una hora con el objetivo de movilizar y concienciar a la sociedad para recordarle el importante papel que puede desempeñar en la lucha activa contra el cambio climático. A esta campaña se unen también hogares y empresas. En apoyo a esta campaña internacional el Ayuntamiento apagará este sábado día 25 de marzo entre las 8 y media y las 9 y media de la noche las luminarias de los exteriores de las oficinas municipales de vecindario, la iglesia de Santa Lucía Casco y las de la plaza de San Rafael. Los últimos actos del carnaval este fin de semana esperan la visita de miles de personas. Los carnavales llegarán a su punto y final el día 25 de marzo, sábado, a partir de las 6 de la tarde, con el mogollón que partirá desde el cruce de Sardina hasta doctoral. La lectura del testamento a cargo de la Escuela Municipal de Teatro a las 9 de la noche en la plaza de San Rafael, donde también tendrá lugar la verbena con la que finalizaremos nuestro carnaval a cargo de Armonía y Star Music. Aprovechar para hacer una invitación a todos los vecinos y vecinas de Santa Lucía a disfrutar de nuestro carnaval, de abordar, como dirían los piratas, nuestro carnaval, disfrutarlo y hacerlo como siempre en Armonía como lo solemos hacer aquí en nuestro municipio.